Tal vez por el tipo de pacientes que tratamos en estos centros se te desarrolla como ese sentido del cuidado que una enfermera suele desarrollar. El hecho no solamente de saber muchas técnicas, mucha farmacología, mucha... No sé, aquí se atiende más al cariño, se les da ese atendimiento de que muchas veces con las prisas no se les puede dar a este tipo de pacientes. Soy enfermera. Gracias.